Gloria a Dios. Ok, hermano, pueden ocupar su lugar en este momento. Vamos a estudiar el capítulo 23 de Génesis. Génesis. So, abren su Biblia ahí o su Biblia electrónica. Al capítulo 23. Hay 20 versículos, vamos a leerlo y luego voy a hablar un poquito. Y a veces el estudio sistemático está bien, libro por libro, verso por verso, pero hay veces que, ¿qué puedo decir? Ustedes leen el título de ese capítulo, de eso se trata. ¿De qué se trata? Murió Sara. ¿Qué más puedo decir? No me dieron el programa del velorio. No sé si cantaron especiales. So, murió Sara, punto. Adiós, Dios les bendiga. Pero yo siempre digo, Señor, Tú quieres mostrarnos algo. Y ese es el trabajo del predicador, del maestro. Sacar the nuggets. ¿Cómo se dice nuggets, Pastor César? Medallones. Medallones de la Escritura. Y creo que encontré unas dos. ¿Ok? So, eso quiero compartir con ustedes en esta noche, leyendo el capítulo 23 de Génesis. Vamos a leerlo a todos juntos. Yo lo leo en voz alta y ustedes con su vista. Y dice, muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Quiriar Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jet, diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Jet y Abraham, y le dijeron, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entieras tu muerta. Y Abraham se levantó, se inclinó al pueblo y a aquella tierra, de aquella tierra, a los hijos de Jet. Y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme y entreceded por mí con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Por su justo precio, me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efron estaba entre los hijos de Jet y respondió Efron, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Jet, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efron a Abraham, diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tú muerta. Entonces Abraham se combinó con Efron y pesó a Abraham, a Efron el dinero que dijo en presencia de los hijos de Hed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. O sea, justamente. No shenanigans, no shanchui, no estafador. Amén. Que a veces pasa. ¿Ah? Y quedó la heredad de Efron que estaba en Mapela, al oriente del Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Hed y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham, a Sara, a su mujer, en la cueva de la heredad de Mapela, al oriente del Mamre, que es Efron, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Hed. Gloria a Dios. So, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre Sara. ¿Ok? So, en la palabra de Dios, Sara es la única mujer cuya edad, cuando murió, está escrita en la palabra. y nos da una idea de cuán gran mujer es en la Biblia. Y solamente ella dos veces se refiere y nos habla a nosotros y más bien a las hermanas y las mujeres de la iglesia cristianas, creyentes, que sean como Sara. No dice que sea como María, la madre de Jesús. No vas a encontrar un versículo. Pero en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 6, ahí dice, sean como Sara. Y habla y da una descripción como fue Sara. Ella no se, como dice en la Escritura, no se estaba infatuado, ¿cómo se dice eso? ¿Ah? Infatuado, infatuada con ropa ostentosa o peinados ostentosos tampoco. Si no era una mujer humilde, sujeta a su marido que decía a su señor, a Abraham, señor. Amén. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Ah? Mabel me dice, honey, cuando estamos bien, pero cuando está enojado conmigo me dice Frank. ¿Ah? Es mi nombre. Gloria a Dios. Y ustedes, hermanos, no levanten la mano porque no quedan muy atrás. ¿Ah? gloria a Dios. Pero Sara dio un ejemplo de ser sumisa, de dar respeto a su marido, de amarlo y querarlo y no ponía la mirada en las cosas externas, dice la palabra en 1 Pedro. en atavios, en atavios, atavios, gracias, hermano, que exteriores, sino mejor adorna al corazón con cosas como amor, honra, dulzura. yo recuerdo una vez cuando nosotros hacíamos actividad después de los cultos o también vendíamos las donas, que una hermana llegó ahí y empezó a hablar, pastor, necesito oración. Mi familia, mis hijos están pasando por tiempos dificultosos, no me quieren hacer caso, pero yo les digo como les tengo que decir, fuerte, le dije, pero quizás el Señor no quiere que le abres así, pues así el Señor me hizo, así me quedo. Pues no sé, I don't know if that's biblical, no sé si ese es bíblico, yo cuando era joven, ustedes me conocen como un hombre de dulce, una dulzura, pero cuando yo empecé mi ministerio como pastor, la congregación me hizo una junta, y le dice, pastor, nosotros te amamos, pero eres muy cortante, y en las juntas que teníamos que teníamos nosotros, yo me paraba y decía una cosa y luego otro hermano se paraba y decía, no, lo que el pastor quiere decir, le dije, siéntate, lo que yo dije fue bien claro, yo no necesito intérprete para que diga a los demás lo que yo estoy diciendo, no hablo bien perfecto el español, pero me entienden, y así era yo, hasta que el Espíritu Santo me dijo, Francisco, eres muy cortante, y entonces tuvo que aprender, como dice la palabra, que nuestro hablar sea con gracia, sea decoroso, y no lastimar, si les, he lastimado a alguien en estos últimos años, pues perdóname porque se me chispoteó, pero soy muy diferente de lo que era antes, tomo una medicina que creo que me regresa ese sentido de hablar de ser cortante, y Mabel me dice, no tomas esa medicina ya, dice, que, porque, le dije, no te hace cambiar tu actitud y tú como me contestas, yo le dije, no, yo no lo noté, ok, no lo tomo entonces, gloria a Dios, pero así éramos nosotros, pero Sara era una persona diferente, era una mujer diferente, dulzura, hablando con amor, comprensible, entendiendo a su marido, y hasta el apóstol Pedro dice, mira, sean como Sara, no dicen, como dije, no sea como, nadie, nadie no dice sea como María, la madre de Jesús, ni como cualquier otra mujer de la Biblia, aunque muchos han querido imitar mucho a la Jezabel, que el Señor reprenda al diablo, pero mira como es ella, ok, dice, fue la vida de Sara 127 años, voy a leerle una versión, la tía ley, creo que vivió 127 años, y murió en Kiriá Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán, Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto, gloria a Dios, ¿cuánto es el tiempo de luto para llorar por alguien? ¿Quién sabe? Tres días, tres días, santo, porque unos que, unos se muere el esposo o la esposa y se visten de negro y se visten de negro todo el año, un año, dos años, una maestra que, que, que trabaja allá conmigo, yo creo que ya son dos, tres años que es puro negro está, son un año, pues, yo digo, bíblicamente, dice la palabra de Dios que, que guardaron luto para Moisés treinta días, ok, so, no sé si esa es la regla, pero, es lo que está en la Biblia, treinta días, ok, so, con un luto de treinta días, está bien, pero, decía un hermano, el muerto al pozo y el vivo al gozo, gloria a Dios, pero dice aquí que Abraham guardó luto para Sara y eso me hace pensar o me hace recordar siempre como tengo esta plática con Mabel que digo Han, no sé si quiero envejecerme con usted, porque nos vamos a hacer viejos y luego uno se va a morir y luego qué pasa con el que quedó vivo verdad, yo creo que sí los pastores en la iglesia donde yo crecí este este abril pasado el pastor cumplió 97 años su esposa en el mes de julio va a cumplir creo que 98 y su aniversario también que es en julio va a ser 77 años de casado yo digo pues cuando se muere uno qué va a hacer el otro muchas veces se muere del del un del corazón de un broken heart de la tristeza ok yo digo Amabel todavía eres joven ve búscate otro ok y vive más tiempo con esa persona porque la tristeza va a ser muy muy grande pero Dios bendiga a aquellos que sufren una pérdida así y en seis meses se vuelven a casar mi suegra no volvió a casarse mi mamá no volvió a casarse so ella mi papá murió cuando cuando ella tenía 55 años y murió a la edad de 83 años y quedó viuda y no se casó y y mi suegra también ella era muy joven cuando cuando falleció mi suegro y Mabel y su mi cuñado decía mamá cásate otra vez y él no pero Abraham guardó luto para Sara dice porque esa relación era especial es especial amén yo siempre digo yo le decía a mi mamá mamá que el señor me lleva primero porque estaba muy era un mamá boy un niño un mimado y no podía vivir sin ella yo decía me muero primero a menos que me case llegó Mabel y nos casamos y mi mamá se fue primero gloria a dios aleluya ahora que ahora digo no que me muero yo primero que ella porque no quiero estar todo triste pero Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto gloria a dios pero estaba en un dilema estaba en una tierra que era extranjero forastero verdad ellos caminaban y iban por diferentes lugares ponían sus tiendas trabajaban ahí y luego se iban a buscar otro lugar y encontraron se encontraron en Canaán verdad todavía la historia es muy tierna muy principiante muy primero que los israelitas captivados en Egipto y regresar a la tierra prometida Abraham ya estaba ahí dios ya lo puso ahí entonces yo dije señor pues que podemos ver aquí en esta historia en este capítulo y lo que el señor me trajo a mi mente o en mi corazón aleluya era aleluya lo que es tener un buen testimonio verdad que nosotros seamos conocidos en nuestra vicindad en nuestro trabajo aleluya en la escuela en nuestra iglesia con un buen testimonio y ahí lo vemos en en Abraham verdad en la historia aleluya él dice aunque yo soy extranjero entre ustedes véndame un supucro para enterar a mi esposa Abraham sabía él no tenía un derecho legal o legítimo para ser dueño de una propiedad de ser dueño de un terreno por eso él tuvo que aplicar y apelarse a los a los que estaban en ese pueblo ok siempre estamos hablando Mabel y yo referente a movernos en el retiro y a veces a mi me mete vamos a ir a vivir allá en Guatemala o vamos a ir a México a vivir verdad pero luego en Facebook estoy viendo estoy en un grupo de expatriados que allá tengo que tener tanta cantidad en el banco y tengo que también pedir residencia allá en México y tanto eso para si soy americano soy estadounidense how come it doesn't work like that nomás no puedo ir a plantarme allá y vivir allá gozoso con con mi retiro no no se puede en Guatemala sí a ver ok so so Abraham sabía que él no tenía derecho de un pedazo de terreno para enterrar a su esposa a Sara entonces él va y apela a los 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 personas los hombres de la ciudad y dice aquí mira y los titas le contestaron por favor señor escúchanos usted es entre nosotros un escogido de Dios ese es el testimonio de Abraham cuál es nuestro testimonio ahí donde trabajamos dirán esto de nosotros o es usted que pelea todas las reglas o es usted que pelea todos los derechos dice usted es entre nosotros un escogido de Dios entierra a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros mira la disposición del pueblo de darle a Abraham lo mejor de darle lo que él no merecía lo que él no no era legalmente entitled no le pertenecía este derecho de tener terreno o propiedad en esta tierra porque no era ciudadano no era residente pero ellos dijeron nosotros te vamos a dar lo mejor que tenemos en tierra su esposa en el mejor de nuestros sepulcros pues ninguno de nosotros ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso imagínense hermanos el tiempo que Abraham y Sara pasaron aquí que el testimonio de Abraham para que el pueblo de de Jet ok le diera le dijera esto tiene que ser un hombre recto un hombre bondadoso un hombre generoso un hombre que no causaba problemas es usted conocido en su vecindad como el problemático del vecino de la vecindad no hacen la mano yo no estoy haciendo una pregunta o del trabajo gloria a dios y luego dice entonces Abraham se puso de pie hizo una reverencia ante los hititas ok so en este también capítulo vemos también lo que es cultural durante estos tiempos ok Abraham se puso de pie hizo una reverencia ante los hititas Abraham no se envaneció ya que lo pensaron que era un hombre de dios era un escogido de dios no se alzó el cuello si si yo soy démelo me lo merezco yo yo les he tratado les hay ayudado y les he sido bueno aquí deme esa propiedad o lo recibo démelo yo lo agarro sin nada pero cuantas veces nosotros tenemos esa actitud malo porque somos hijos de dios o porque porque pensamos que nos pertenece a algún título o nos pertenece a algún derecho en vez con ir con humildad y haberlo ganado con nuestra sencillez y nuestro buen testimonio lo queremos arrebatar porque y decir es es un testimonio muy diferente a lo que Abraham nos está enseñando Abraham muestra como un cristiano debe hacer negocios con las personas del mundo con cortesía con prudencia Abraham es prudente en su negociación con los etitas pero queremos pelear nuestros derechos ya la paciencia la la prudencia estamos muy faltos y puede ser hermanos imagínense si me ha tocado mi corazón en mi mente a veces lo que dice que esa persona que le está atendiendo quizás ha tenido el peor día de su vida y nosotros venimos a machacarle otra vez un clavo para cerrar el cofre para siempre en vez de ser amable cortés comprensible a a veces en la escuela yo pienso pienso en esto porque yo quiero hacer que ellos estudien pero muchos llegan y no quieren estudiar algunos llegan solo a dormir y a veces yo les voy a decir la verdad yo he agarrado uno de los libros le he tirado ahí cerca de su escritorio para hacerlo despertar y dice ay maestro es que salí a las cuatro de la mañana ok le dije cuando yo era joven yo pasaba todo el tiempo todos los tres días sin dormir podía ir yo entonces aprendí tengo que tener compasión hay hay una niña una jovencita en la clase que que ella si trataba de dar el esfuerzo trataba de dar estudiar y ella venía a la escuela salía a las tres y media llegaba porque tomaba el bus llegaba a la casa como las cuatro para las cuatro salía otra vez para su trabajo y no salía hasta las dos de la mañana y a pesar de eso está aquí viviendo con una familia que no son ni parientes es de Guatemala ella le dije y por qué viniste estás con tu familia no es una familia que no realmente éramos amigos ahí en en el barrio donde estábamos en el pueblo en Guatemala pero eran de ese mismo lugar le dije pero tus padres no los conocían conocíamos que vivían ahí con nosotros pero tomaron esa decisión de mandarla a vivir con esta familia o si yo o si yo los he visto por Carson los he visto por Hawthorne pero no realmente conocerlos no son parientes ni familiares ni amigos es una familia que era de que provenía del mismo pueblo del mismo departamento y te viniste para acá si porque quería estudiar en inglés y quería estudiar aquí en los Estados Unidos sola pobrecita imagínese hermano Malvin nos hacía una pregunta el sábado pasado verdad sobre el shock cultural que tuvimos más bien que tuvieron que tuvieron cuando llegaron a este país que era muy diferente y algunos vinieron con familia unos vinieron a estar con unos primos que nunca habían visto tampoco cada situación era diferente pero Abraham estaba entre el pueblo de Hebrón con este pueblo esta gente pero daba un testimonio lindo era diferente y él no tomó ventaja de que lo tenían en un alto estima más estima que nos tienen más humilde nosotros tenemos que ser no tenemos que tomar les contaba creo en una predicación en un otro estudio una vez uno de mis estudiantes ex estudiantes tuvieron se casaron me invitaron Amabel y yo fuimos y el hermano el papá del muchacho venía aquí y cuando él me vio me casi me cargó me quiso cargar para para mi asiento y vámonos véngase para acá pastor y vamos para acá hermano y aquí siéntate y que le traigo y déjeme darle esto y déjeme yo le traigo esto y le otro tanta tensión que me dio que ya se me estaba subiendo a los humos I guess a mi cabeza y Amabel me dice hey aplácate que sometimes it's a temptation que nos tratan muy bien que nos tratan tan bien y me dijo Amabel hey calm down está bien que él te trate así pero no deja que se te vaya la cabeza porque no mereces estas atenciones pero me trataba tan bien hermano yo quería ir a otra fiesta y así era Abraham pero no tomó ese ese concepto de que tenía él como que aferrarse a hacer lo que él quería él quería hacer las cosas justamente él había establecido y había tenido había mostrado un buen ejemplo un buen testimonio entre este pueblo y él quería seguir eso entonces dice una cosa le le pido entonces pídele de mi parte a Efron Efron el hijo de Sohar que me vende la cueva de Macpela que está en la orilla de sus terrenos y le pagaré el precio total de la cueva y así será dueño de un sepulcro en este lugar versículo 10 y como Efron estaba entre ellos le contestó Abraham de manera que pudieran escucharlos sus paisanos y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad ya ve este es otro punto cultural del medio oriente ok dice que Abraham hizo una reverencia que es lo que es ser una reverencia se inclinó no sé si fue una inclinación hasta abajo o nomás así el otro día mientras mirábamos Jeopardy había un hindú y todo lo que decían y que tú ganaste y tú eres el campeón y él así 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 le digo ¿por qué está inclinándose tanto? pero ese es el costumbre aquí el costumbre vemos en la negociación ¿verdad? y qué importancia tenía la entrada a la ciudad en la puerta de la ciudad en el proverbio 31 que dice de la mujer virtuosa su esposo que que dice del esposo él está sentado en en las puertas de la ciudad confiado porque sabe que su mujer tiene todo bajo control le dio a él la oportunidad de estar ahí sentado en la puerta ok donde hacían las decisiones nosotros nosotros yo pasé algo así similar cuando tenía ocho años quería dos hijas del pastor mi hermana y yo decidimos tratar de fumar y elaboramos un plan maravilloso la vicina era una ancianita que cuidaba un niño muy pesada no puede casi mover entonces este es el plan que elaboramos mira yo voy a gritar que el niño se llama Jimmy está herido atrás porque tenía una yarda atrás lleno de el papá era un jonquero eso tenía mucho jonque de carros y pedazos de metal yo voy a gritar Jimmy está herido y cuando ella sale para la yarda ustedes las hijas del pastor y mi hermana entren a la cocina porque ella guarda los cigarros encima de la refri Edna Edna Jimmy está herido ándele vaya véngase véngase y la llevé yo atrás en la yarda y mis hermanas y las hijas del pastor entraron en la cocina y le robaron un paquetillo de cigarros y unas mechas unas fósforos y ya cuando me dieron el ok le digo no miren no está era algo sorry sorry regresas me tengo que ir yo pero ya teníamos ya todo en mano y en ese entonces a cruzar la calle donde vivimos estaban construyendo una iglesia la iglesia tumbaron la otra y pusieron una nueva pero estaba todavía en con su armazón armazón ok estaba en el framing y fuimos ahí y ahí en círculo empezamos a a pegar el fósforo y tratar de fumar pero no sabíamos no sabíamos yo no sabía que tenía que poner en la boca para inhalar para ahí estamos y ahí estamos no quiere aprender no quiere aprender entonces todos de acuerdo los cuatro es porque estamos en lugar santo y esta es la cola nos decían nosotros y esta es la cola del diablo por eso no se quiere aprender vámonos para la casa vámonos nosotros para la yard de detrás y nos fuimos hicimos otra vez círculo y en eso ya agarramos la onda como prenderla y ya era mi turno pero mi mamá aleluya mujer de Dios sabía algo estaba pasando porque los niños están muy quietos dice Frank y nada nada viene a la puerta de atrás y viendo hacia la yarda y ahí estamos en nosotros en un huddle ok todos juntitos en una ruedita y me llama y yo al mismo tiempo que me llama levanto el cigarro a mi boca y nos cachó eso eso es lo antes del historia aquí viene lo que digo de la puerta y los que decidieron pues nos entró mandó a las hijas del pastor a su casa sus casas y nos nos dio una un buena cintarazo que bueno que había una hermana ahí que estaba pidiendo misericordia por nosotros no hermana no les pegas tan fuerte no entonces nos metió al cuarto y cuando llega su papá otro ya pues entonces ya tenemos como cinco par del calzón puestos ok pero esa noche había junta en la iglesia y el pastor sabía uno de los miembros fundadores sabía mi abuelo sabía y él cargaba siempre un cinto con unos joyas rubíes y diamantes no eran real pero como un nudo y él sacó su cinto para enseñárnoslo mientras ellos discutían lo que nos iban a hacer el castigo que nos iba a dar los ancianos en la puerta decidiendo nuestra fate nuestro destino el castigo que nos íbamos a dar y ahí estamos nosotros orando señor tenga misericordia de nosotros Abraham está así verdad preguntando y Efron está hablando con ellos en la ciudad para que todos oigan dice no señor por favor yo le rego el terreno y la cueva que está en el terreno mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo entierra usted a su esposa pero Abraham no quiso aceptarlo porque porque era un hombre justo y también y esto me vino a la mente hacerle la pregunta quien ha regalado alguien un regalo de navidad que realmente no quería solo porque ellos le regalaron primero ninguno o birthday o un regalo verdad no ustedes son muy buenos yo tengo en cada navidad yo tengo como unos cinco seis regalos ahí extras para que si me regalan yo les regalo y si no pues no pero al least I'm safe pero a veces en la lista pues vamos a invitar no pues si invitamos a la comadre tenemos que invitar a la hija de la comadre y si invitamos a la hija de la comadre pues tiene una hermana aunque nunca la hemos visto pues tenemos que invitarla a ella y luego al vecino porque el vecino es muy cerca de nosotros y la lista crece y crece y si no los invitamos se enojan también o nos enojamos no sé cuántas quinceñeras y bodas he perdido aquí yo y estoy enojado porque que no no invitan yeah ok invítame por favor por favor porque me siento muy mal no se creen mal pero mira Abraham no quiso no lo quiso regalado porque no quería después que sucede que Efra viniera sabe que se recuerda ese terreno que te di te recuerdas o ahora me debes quiero que me quiero que me hagas este favor también y la palabra de Dios dice no te enlaces verdad no pongas no dejas que tus palabras te enlacen o te or bind you up enlaces verdad so be like Abraham seamos como Abraham si tienes que pagarlo págalo ok Dios te ha bendecido le voy a decir también otro ya casi mero nos terminamos ok ustedes saben que mi Frankie trabaja en una carpintería ok un tienda que donde venden madera y yo siempre refiero a los hermanos allá y él se enoja conmigo porque los que van allá quieren no quieren descans lo quieren gratis no me mandes más los hermanos por favor me dice y ellos entran y yo quiero esta tabla así y quiero esta tabla medida así y este otro estos tornillos y hace la lista y luego cuando le dan el presupuesto y si él tiene un poquito de descuento para aquellos que nomás llegan ahí así nomás pero no les gusta el 10% quieren 50% y luego dice luego dice el hermano no gracias voy a home depo oh se infuriese agarra su hoja y lo rompa rompe para hacerlo trabajar y pasar tiempo y perder otros otros clientes que si van a comprar so no hagamos eso hermano Abraham no hizo eso ok él tenía el dinero y luego dice Efra mira que es esto entre tú y yo mira unos 400 ciclos de plata y era él ya cuando dijo eso estaba aumentando el precio para que pensando que Abraham iba a decir ok no mejor regálamelo para caer en esa trampa pero que hizo Abraham dice que agarró la plata y los contó uno por uno constante y ozonante y como dicen no y no no trató de regatear más no trató de hacer nada 400 piezas de plata ok aquí están contó en frente donde en frente del pueblo para que vieran que el trato se hizo bien no podían no podía Efra venir luego decir hey no me no me dice 400 me dice 399 no ok porque tenía un buen testimonio Abraham gloria a Dios compró la heredad el terreno llegó a ser el dueño legítimo de la propiedad gloria a Dios la lección de esta noche es que si queremos algo pues que seamos justos en nuestros tratos en nuestros negocios ok porque puede ser que luego vienen y te dicen hey no te recuerdas que te hice este favor como dice no sé como se dice ese dicho ráscame tú yo te yo te rasco la espalda y tú me rascas la mía scratch my back and I'll scratch your back watch out it may backfire ok que es backfire el tiro te puede salir por la 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 culata ok cuidado seamos como Abraham honestos y donde el Señor nos tiene que relucimos como una luz mira tenía unos versículos no me daba tiempo porque ya es tarde y ya me van a cortarle el video pero como es que el Señor te quiere proverbios 21 22 1 déjame leer es mejor ser respetado que ser un rico porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata más vale más vale ser respetado que andar bien perfumado más vale el día que morimos que el día que nacemos Mateo 5 16 de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre como se obedece a Dios que precioso cuando el cristiano tiene un buen testimonio intachable pero cuando hay gente del mundo o vecinos para ser como ellos no le han dicho eso de usted gracias a Dios a mí no a usted si no que bueno porque el testimonio que debemos de dar es de luz ok que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables Filipenses 4 5 el Señor Jesús viene pronto amén para que la gente diga ellos si son de verdad ellos si son cristianos de verdad no de nombre no más gloria a Dios pónganse de pie hermanos vamos a hacer despedidos les dejo con esos medallones piénselo en tu corazón yo dije Señor que podemos aprender de esto murió Sara y ya punto pero imagínense que bueno es tener un buen testimonio otro el miércoles que viene es la graduación celebration graduation ok o la ceremonia de graduación vamos a estar en el santuario principal unidos no se queden en casa solo porque usted no tiene graduados ok vengan a apoyar los que han graduado amén se ponen alegres este viernes pasado me quedé yo a la graduación de la escuela donde estoy y lo hice porque porque había tenía como 30 jóvenes que se iban a graduar y después yo traté de que me invitaran un taco por siquiera pero dije ¿dónde? ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a ir al restaurante? ¿va a haber fiesta en tu casa? ¿qué vamos a hacer? no, nada nada señor Talavera ok entonces ni modo otra fiesta donde no llegué pero ellos estaban contentos porque me quedé a estar con ellos y sacaron fotos y yo ahí sonriendo aleluya pero gloria a Dios son los nuestros hijos también que se graduan ellos están ellos ven cuando el santuario está vacío y que los hermanos dicen esto no es importante para mí ok debe de ser importante haga el esfuerzo hagamos el esfuerzo ok para mostrar a nuestros jóvenes nuestros niños pequeños a todas las edades que son importantes que nosotros nos importa amén porque yo sé que ustedes están orando por cada uno de ellos no los conoce por nombre pero usted está orando por nuestros hijos cada uno de nosotros yo oro por por Chuy no lo veo mucho pero oro por él I'm praying for you brother ok I'm praying for my daughter estoy orando por Moy y Nayeli ok por Lemi y yo sé que Pastor César and Dominic están orando por nosotros por nuestra familia y nuestros hijos amén por las hijas de de los hermanos Oliva so I care y yo sé que a ustedes también les importa ok so vamos a mostrar viniendo al servicio ok de the graduation ceremony porque es algo importante ok quizás algunos de ellos no tienen la misma lucha que algunos de los míos de de la escuela donde yo doy clase como esta niña ok es una de muchas historias que yo tengo de como ellos están viniendo están aquí en hogares ajenas y sus ajenos y sus padres en Guatemala o en El Salvador pero doy gracias a ellos a Dios por ellos durante doy dando la lección y alguien está cantando diciendo aleluya y otros dicen que bendición ay que bendición yo respondo amén dicen que no debo pero ni modo yo lo hago porque ya mero me voy a salir santo oré por ellos en la graduación hermanos cuando me buscaron les di un abrazo puso mi mano sobre sus hombros y les dije Dios te bendiga Dios te guarde y ellos dicen amén gloria a Dios gloria a Dios es bueno estar en la casa del Señor verdad como que no queremos ya se quieren ir ya ok ay Dios mío estos jóvenes no tienen aguante no son como nosotros los viejos gloria al nombre del Señor ok vamos a ir a descansar un rato ok descansen cuando lleguen a casa no vayan a ir directamente a la cama tienen que tomar su cafecito su panito y hablar un poquito y luego hacer mimi ok buen Dios y Padre Santo te adoramos y glorificamos tu nombre gracias te damos Señor por esta noche Señor que pudimos estar reunidos en tu casa alabando y glorificando tu nombre aprendiendo de tu palabra Señor gracias por la enseñanza Señor de ser y tener un buen testimonio entre la gente Padre Celestial nosotros somos tu representante Señor aleluya Padre Celestial que tu fruto Señor refleja en nosotros Señor aleluya que tu eres nuestro Dios y nosotros te servimos y nosotros Señor somos justos y buenos Señor porque tu has hecho una obra grande en nuestras vidas Padre damos la gloria y la honra Señor bendícenos aleluya Señor y llévanos para el día de mañana aleluya que en el trabajo seamos bendecidos y somos de bendición Padre Celestial damos la gloria y la honra llévanos a nuestros respectivos hogares en el nombre de Jesús tu único Hijo amado amén y amén el pueblo de Dios dice amén saludarlos unos a los otros y amén Gracias.